Bueno, aquí estamos el 3 de septiembre Su cuñado favorito Ah, para ver Estamos el 3 de septiembre Quisqueya, Jorge Eduardo Y ahí están en Acarigua ¿Quién es? ¿Quién me va a hablar? No sé, que no se oye ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién es? Debe ser Beatriz Elena Debe ser Beatriz Elena Ah, es la voz de Beatriz Elena, sí Pero es que estoy grabando esto, mira Esto es histórico, mire Ahí tenemos la imagen arriba Yo lo voy a poner en YouTube Yo lo envío ahí ¡Cuñada! No te oyes Dice que queremos vivir Sí, Beatriz Elena Si me pego aquí, ¿me escuchan o no? Aquí estoy, aquí estoy Exacto, acá me estás viendo que estoy tomando fotografía Está bien ¿Se escuchan o no? Está rascado, está rascado Ahí están buscando palos Están parados, está recientemente levantando la copa Y, y, y ¿Cómo te llamas? Y Beatriz Elena también Se acaban de llegar Pero están tomando fotografía El micrófono de este es este El micrófono de este es este Este sí Bueno, no sé ¿Qué dice Gordo? Saludos a tu, a, allá a la familia que nos va a poner en YouTube Sí, un beso a todos Y, bueno, imagínate que podemos, gracias a la tecnología Nos pudimos conectar Y estamos, nosotros No estamos presentes Pero estamos a través de el De una videoconferencia Exacto Ok, chao Vale pidiendo que Carmen hay